Página 1. Celerinos al Merón Las grandes traiciones de Juárez, vistas a través de sus tratados con Inglaterra, Francia, España y Estados Unidos, duodécima edición cuidadosamente revisada. México, DF, 2007. El nigromante desnuda la figura de Juárez. Con el propósito de adornar las solapas de las grandes traiciones de Juárez, inserto un artículo del rojinegrísimo liberal Ignacio Ramírez el nigromante, burlesca y certeramente escrito en contra de Juárez. Tal artículo fue publicado en el periódico liberal, El Mensajero, del 17 de octubre de 1867, y que tomó íntegro de la historia de la nación mexicana, del padre Mariano Cuevas, Buena Prensa, México, DF, 1953, 1. 30, pp. 450 y 451. Dice así el artículo. Los partidos personistas humillan al individuo y son la mayor de las injurias para el pueblo ni se les puede justificar, ni concebir, bajo una bandera democrática. El poder ejecutivo es tan fácil de desempeñarse, que en las monarquías se concede a las mujeres y a los niños nosotros lo hemos confiado a un bárbaro de la mixteca. ¿Qué cosa puede saber Juárez que no sepan mil, diez mil, cien mil, en la nación? En guerra, tiene un ejército costoso y turbulento en hacienda, despilfarra los dineros y embrolla las cuentas en fomento, se deja engañar por extranjeros que, prometiéndole capitales ingleses, se llevan más allá del Atlántico los de la nación en justicia, no sabe sino matar sin figura de juicio en gobernación, ensaya el centralismo en las relaciones extranjeras compromete con igual facilidad los recursos del erario y las vastas regiones de nuestro territorio. No ha sabido ni inventarse una política personal sigue supersticiosamente las inspiraciones de su contrario si su obra tuviera algún mérito, no debería llamarse Juárez sino lerdo. Los insensatos que recomiendan a Juárez como un hombre necesario, no tienen el instinto de que procediendo de ese modo se degradan a sí mismos. Es estimarse muy poco, no ya como republicano, sino siquiera como hombre, el creerse incapaz de hacer lo que ha hecho Juárez. Se fue al Paso del Norte cuando la invasión francesa. Sí, comenzó por tratar con los enemigos puso a Zaragoza en lucha con los franceses y con las órdenes suspicaces de doblado no mandó un buen ejército de observación sobre Foray, abandonó la capital antes de tiempo disolvió 14.000 hombres en Querétaro desorganizó otras fuerzas introdujo la guerra civil en muchos estados se aseguró no despreciables cantidades, y aprovechó el tiempo ajeno para darnos la convocatoria. Otros fueron los que lucharon. Lo que no ha hecho Juárez, lo que no hará jamás, es tomar la iniciativa, así en asegurar la práctica del sistema constitucional y de la reforma, como la realización de las mejoras materiales. Los cargos de el nigromante, los puedo resumir así, Juárez, mediocre, pretoriano, hábil escamoteador de los dineros de la nación lacayo de los mercaderes extranjeros sanguinario y despótico dictador, desalmado traidor por traficar con el territorio nacional, entiéndase, Baja California, Istmo de Tehuantepec, etc. ¿Ridículo juguete, como político, en manos de Sebastián Lerdo de Tejada, Juárez, Bárbaro Mixteco? Oh, no. Bárbaro Zapoteca. Sí. Juárez, el más despreciable de nuestros personajes. Ignacio Ramírez el nigromante, periódico liberal El Mensajero, del jueves 13 de julio de 1871. Es un caso insólito que este libro del profesor Celerino Salmerón se haya mantenido vigente a través de 47 años hasta esta duodécima edición. Nada ha podido en su contra el silencio de los críticos oficiales. Tampoco le han hecho mella el boicot de los grandes y medianos distribuidores de libros. La explicación del triunfo de la tesis del profesor Salmerón es que investigó la realidad cotejó múltiples versiones y evidenció la verdad acerca de la vida política de don Benito Juárez. Quedó así de manifiesto que sirvió a una facción masónica, y a los intereses de los gobernantes estadounidenses. Los ardientes adjetivos, que el profesor Salmerón emplea, se deducen de la misma intención antipatriótica de los tratados. Al terminarse la undécima edición de este libro hubo un lapso de vacío. Se creyó, erróneamente, que el llamado mercado estaba ya saturado. Pero no es así. La demanda ha sido tan grande que ahora aparece esta duodécima edición. Es un auténtico caso insólito. Salvador Borregoe. Prologo a la primera edición. Este libro no tiene más pretensión que la de ser útil al lector, no por mis juicios y opiniones, sino por los documentos que contiene. Hay, entre numerosas gentes de bien, una verdadera ansiedad por conocer muchos de los tratados que Juárez firmó con el extranjero, especialmente con los Estados Unidos, y en los cuales se comprometían, bien los caudales del erario nacional, o bien extensos territorios de nuestra patria. Sólo que dichos individuos no siempre pueden satisfacer sus deseos porque, ni son asiduos aficionados a la historia y, si lo fueran, no sería fácil obtener una bibliografía histórica selecta donde poder hallar tales documentos. Pensando en dichas dificultades, y como resultado de mis aficiones históricas, creo poner en manos de quienes lean este volumen, datos y tesémonos irrefutables acerca de los funestísimos tratados firmados entre Juárez y las siguientes potencias europeas, Inglaterra, Francoa y España. En cuanto a los horrendos tratados firmados entre Don Benito y los Estados Unidos, inserto todos los documentos, enteros, hasta ahora conocidos, de irrefutable autenticidad y tomados de autores de irreprochable seriedad. Espero que este arsenal de documentos, hasta hoy reunido en un solo volumen, sea en realidad útil a quienes, como buenos mexicanos, sean aficionados a la verdadera historia nuestra. Celerinos Almeron Cuautla, Morelia 5 de enero de 1960 Prologo a la tercera edición Sin la ayuda de nadie, fuera de la muy espontánea de mis lectores sin anuncios sensacionales en la prensa, m en el radio, ni en la televisión sin desplegados en ningún periódico ni revista, para invitar al público a determinado lugar para autografiarle ejemplares de mi libro sin subsidios de nadie para armar todo un escándalo publicitario y poderla pegar de escritor, cosa muy en uso, sobre todo por quienes cuentan con el espaldarazo oficial sin nada de esto. Las grandes traiciones de Juárez ha conquistado su tercera edición, y vuelve a salir de las nobles prensas de Hus, rumbo a los campos de la mentira, empuñando siempre sus viejas y nuevas armaduras, armaduras de la verdad histórica. Desde que apareció la primera edición, dije en el prólogo que el mérito de este libro no consistía en las opiniones que vertiera en él sino en la gran recopilación de tratados internacionales, muchos de ellos íntegros, que por sí solos constituyen pruebas colosales e irrefutables acerca de la funesta y nada patriótica política extranjera de Juárez. Esta táctica y estos instrumentos usados por mí, han sido la gran tranca que he opuesto a las ruedas de la loca pasión amorosa que los juaristas tributan ciegamente a su personaje, tranca que jamás podrán triturar ni remover. Punto Siendo como ha sido deformada y arruinada la verdad histórica entre nosotros, era natural que mi libro fuera lanzado a transitar por regiones tan cargadas de nieblas y de brumas, como las que abundan sobre las aguas del Mar Negro o sobre los mares helados del Océano Ártico. Siendo como ha sido Juárez, el centro, el dios, la divinidad de una falsa y ridícula religión cívica y laica, natural era que mi libro provocara parálisis en la sanguínea circulación cerebral y desgarres en las arterias del corazón entre algunos oficiantes y feligreses del feroz culto juarista. Sin embargo, los documentos en que constan las repetidas traiciones de Juárez, han permanecido en pie ni uno solo ha sido desmentido, ni refutado, menos destruido. La solidez de tales documentos es tan inconmovible, como inconmovibles son la montaña de la Jusco o la del pico de Orizaba. Resulta inocultable la influencia ejercida por las grandes traiciones de Juárez en el criterio de un número muy respetable de personas. Quienes ya conocían, de alguna manera, algunas de las sonadas traiciones del personaje zapoteco, con la lectura de estos documentos han confirmado sus antiguas impresiones. Quienes solo profesaban natural antipatía para el personaje, con esa lectura han afianzado sus sentires. Muchos de los juaristas de buena fe y que me han leído, también han abandonado su anterior criterio y han abominado del ídolo. Los que son y seguirán siendo juaristas de mala fe, no obstante, el encuentro con la verdad histórica objetiva, no cambiarán pero quedan profundamente desconcertados. La figura esponjada de Juárez constituye un dogma oficial Un dogma oficial contenido en toneladas de publicaciones de teología juarista, cargadas y recargadas de falsedades generalmente escritas por hombres del pasado y del presente de reconocida inmoralidad histórica. Esos hombres, con el culto a Juárez y a otros del mismo cuño de Juárez, han proclamado y siguen proclamando lo que es una impudicia en historia, que esta ciencia tiene por objeto material y formal venerar a los héroes, se entiende que, a sus héroes, héroes, generalmente, los más vulnerables y discutibles de nuestra patria y de nuestra historia. Los más reconocidos historiadores de todas las latitudes y de todos los bandos, han definido y proclamado que el objeto formal de la historia es la verdad, por la sencilla razón de que esta es superior a los héroes de secta sólo los mediocres han sostenido y siguen sosteniendo lo contrario. ¿Por qué ese culto terco y obstinado y hasta inmoral para Juárez? ¡Qué fuerza, qué poder misterioso se empeña en sostener tamaña idolatría hacia él, no obstante, sus múltiples e imperdonables traiciones a la patria mexicana! Es el poder público el primer interesado y el más interesado, por la sencilla razón de que es ateo. El poder público de México ha apostatado pública y privadamente de Dios, del Dios de los cristianos ha rechazado y sigue rechazando al Dios único, adorado por las naciones más cultas y civilizadas del mundo. Pero como ninguna sociedad puede vivir sin Dios, aun cuando se trate de dioses falsos, el poder público mexicano ha experimentado la necesidad de un Dios, y por eso ha erigido en deidad suya a Juárez, y en tomo a su altar ha obligado a practicar a sus turbas burocráticas, una religión oficial de mercado matiz anticristiano. La grandeza de Juárez se ha hecho consistir en los zardos de sudarios depositados permanentemente, con llantos sobre su tumba, y remojados previamente en el agua azucarada de las mentiras, cada 21 de marzo y cada 18 de julio. De esa atroz niebla de mentiras y de falsedades juaristas, que embrutecen casi a toda una nación, hay que hablar y enumerar algunas. Primera falsedad. Se afirma, y por eso se le admira, que Juárez por sus méritos propios, de indio cerrado que era, se convirtió en hombre de letras, causa por la que recorrió con velocidad meteórica la escala burocrática, desde simple regidor de ayuntamiento, hasta presidente de la república. ¿Esto es absolutamente cierto? Además de ser esto una mentira, es una injusticia, porque se desconoce intencionalmente que fue la Iglesia católica quien sacó a Juárez de la indigencia, que de indio bárbaro y analfabeto que era, la Iglesia lo elevó a persona civilizada. Por la gran caridad de la Iglesia, Juárez aprendió a hablar español, traducir el latín, conocer la belleza de la preceptiva literaria, ejercitar los vigorosos razonamientos de la filosofal y penetrar en la grandeza de la teología. La Iglesia civilizó a Juárez enseñándole a calzar zapatos, y vestir chaqueta y pantalones en vez de andrajos. La Iglesia enseñó a Juárez a comer sobremesa y con cuchara, de lo contrario, él lo hubiera seguido haciendo con los dedos y en cuclillas. Segunda falsedad. Se cuenta que Juárez era de una inteligencia superior. Juárez era mediocre intelectual y culturalmente, confiesa Cerecero, citado por Justo Sierra. Como político jamás fue orador siquiera mediano. No hablaba, no reía, y hasta escribía con cierta dificultad. Tercera falsedad. Se admira a Juárez por su constancia. ¿Por su constancia en qué? ¿Por esperar siempre impasible su salvación y protección de los Estados Unidos y por permanecer quince años en el poder sin hacer nada? ¿Habría que admirar por lo mismo al Popocatépetl, que ha permanecido algunos miles de años en su mismo sitio, y por lo menos lanza de cuando en cuando fumarolas? Cuarta falsedad. A Juárez se le admira porque se le supone siempre irritado contra los abusos del clero de que tanto se habla y contra las prácticas religiosas nuestras. Desde que escaló los primeros puestos de burócrata hasta antes de ser presidente de la República, Juárez manifestó siempre ser católico práctico. Asistía públicamente a procesiones con los brazos en cruz y musitando oraciones tras el Santísimo Sacramento exhortaba a los empleados de gobierno de Oaxaca a que hicieran penitencia, se confesaran y comulgaran para implorar el auxilio divino para que cesaran ciertas calamidades que por aquellos días se cernían sobre aquella ciudad, y se dirigía por escrito a los ayuntamientos o a xaqueños, siendo gobernador, recomendándoles que exigieran a los fieles cristianos el pago exacto a la iglesia de los diezmos y las primicias. Fue después, en Nueva Orleans, donde la masonería le lavó el cerebro y lo convirtió en apostata y en feroz perseguidor de la iglesia católica de quien habla sido antes tierno y sumiso feligres. Quinta falsedad A Juárez se le exalta a la categoría de genio porque se afirma que él es el autor de las leyes de reforma. Ni Juárez ni nadie de los juaristas inventó esas leyes. Los principios en que se inspiran las mal llamadas leyes de reforma, le fueron dados a Valentín Gómez Farías, para que los aplicara en México, en la Junta Anficiónica de Nueva Orleans, Logia Masónica, desde septiembre de 1835. A Juárez le tocó aplicar esos principios y con el nombre de leyes de reforma, sólo como instrumento, y por un designio de la diosa casualidad. Sexta falsedad Se bendice a Juárez porque separó el poder civil del eclesiástico. Juárez, con las leyes de reforma, ninguna separación de poderes hizo. Sometió brutalmente a la iglesia, al poder del Estado, lo que es otra cosa, pues eso no es separación sino sumisión de la primera al segundo. Es más, Juárez intentó organizar una iglesia cismática mexicana, una vez que consiguiera separar al clero de la obediencia de sus obispos. Para tal objeto, Juárez, en 1859, colmó de poderes al padre Rafael Díaz Martínez para organizar la iglesia deseada, cuyo jefe o papa sería el presidente Juárez. No obstante, el sonado fracaso que se obtuvo, en 1868 apareció una iglesia mexicana dirigida por un comité laico, teniendo como presidente al licenciado Mariano Zavala, magistrado de la Suprema Corte de Justicia como primer vocal al doctor don Marcelino Guerrero como tesorero, a don José María Iglesias y como secretario a don Manuel Rivera y Río. Juárez no quería ninguna separación de poderes, sino una iglesia sometida a su voluntad y en la que él desempeñara el oficio papal de Enrique VIII Vigio de Isabel de Inglaterra. Séptima falsedad. Se glorifica a Juárez por su gran apego a la legalidad. ¿A cuál legalidad? Juárez permaneció 15 años en el poder sin que ni una sola vez la nación lo eligiera como presidente, pasando sobre la legalidad de la Constitución que decía defender y que estrictamente establecía cuatro años para el poder ejecutivo. Juárez salió de la República en 1858, rumbo a Panamá, la Habana y los Estados Unidos, pasando sobre la legalidad constitucional que prohibía salir a el presidente del país, sin previa autorización del Congreso. Don Ignacio Ramírez, el nigromante, liberal rojo, fue quien con mayor saña combatió a Juárez desde la prensa liberal, de 1867 a 1872. Él disparó este certero tiro de cañón, dirigido a la cabeza del ídolo zapoteco, Juárez, el más despreciable de nuestros personajes. Don Ignacio Ramírez, el nigromante, tan masón como Juárez, expone así la supuesta legalidad de don Benito, en justicia, no sabe sino matar sin figura de juicio. Y el mismo nigromante sigue diciendo. Hubo un tiempo en que se compadecía a Juárez, porque no se le creía capaz de elevarse hasta verdugo. ¡Qué sorpresa! A Juárez se deben catorce años en que ha llovido sangre. Creíamos tener un Moctezuma, tenemos más, un huichilobos. Vosotros, sus admiradores, no le tributéis periódicos, llevadle cráneos colgadle al cuello el del hijo de Hernández. Jamás olvidaremos que supo colonizar los cementerios. Bulnes pinta así la profunda adhesión de Juárez a la ley. El presidente Juárez fue el más sanguinario que ha tenido el país, como lo prueban las víctimas de Atexcal, de Puebla, de Sinaloa, de Charco Escondido, de Tampico, el asesinato del general Máximo Molina, en la hacienda de San Gabriel, Morelos, y, sobre todo, los 200 fusilados en la Ciudadela, la noche que el general Rocha la asaltó en el mes de octubre de 1871, en los cinco años corridos de 1867 a 1872, el presidente Juárez derramó más sangre a espaldas de la ley, que el general Díaz en treinta años. Octava falsedad. Se atribuye a Juárez una gran serenidad producto de un gran valor. El nigromante pinta así el temerario valor de Juárez. —Alegraos, naciones extranjeras, cuando abandonasteis los campos de batalla, levantamos frente a vuestros reyes y caudillos al más despreciable de nuestros personajes, como un insulto. Lo fuimos a buscar al confín de la nación, donde se había ocultado, en cuchillas, palpitante bajo los pliegues de una bandera extraña, mientras los buenos mexicanos median sus armas con el invasor. ¡Qué palpitante revelación! Novena falsedad. Se atribuye a Juárez la salvación de México, a cansa de la intervención francesa que actualmente ha estado cumpliendo cien años. Los Estados Unidos mediante amenazas y mediante una fuerte presión diplomática abierta contra Napoleón III en aquellos años, lanzaron de aquí al ejército francés desde 1865. Después, ya en Puyons, enviaron a Juárez bien custodiado por técnicos de guerra norteamericanos, cargado de dinero y de pertrechos de guerra de la misma nacionalidad, para aniquilar a Maximiliano y al Partido Conservador. Décima falsedad. Se admira a don Patricio por su incorruptible patriotismo y por su intachable prestigio como defensor de la soberanía nacional. Es ejemplo único de patriotismo. Gritan sus clanes revolucionarios. Esto es lo peor. En este libro están recopilados los más completos tratados internacionales que sin esfuerzo alguno exhiben como traidora a Juárez. Juárez jamás cesó de colocar la soberanía de México a las plantas de los Estados Unidos. ¿Por cuál de las falsedades enumeradas, pues, se venera a Juárez como benemérito? Los objetivos que me propuse con este libro se han ido alcanzando extraordinariamente. Solo aspiro a que continúe siendo una carga de explosivos, colocada junto al vientre del alucinado juarismo, que, sin cesar, lo vaya haciendo volar en pedazos. Celerinos Almerón. México, D.F., a 27 de agosto de 1966. Página 10.